Una ruta que, bueno, la conexión que pasa por nuestro Departamento General López, desde Ruta 8 hacia Melincué, pasando por Chapuy y El Hortondo, era la única ruta que el gobierno de Perotti estaba haciendo en el Departamento General López. No nos olvidemos que somos el departamento más olvidado por el gobierno de Perotti. Y lamentablemente, la única ruta que se estaba haciendo, las máquinas se levantaron y se fueron para trabajar en la Ruta 70, que pasa cerca de Rafaela, y la dejaron sin terminar, pero la dejaron sin pintar. En momentos de mucha niebla, de mucha peligrosidad, en estos días que tenemos días de neblina, es muy peligroso. Y como ya me cansé de despedirlo como senador, no me quedó otro recurso que presentar una carta de documento al director de Provincial Debilidad, Oscar Sechi, al gobernador de la provincia, para que se ordene rápidamente la pintura, la demarcación o la responsabilidad de los accidentes que se produzcan en esa ruta por falta de visibilidad. Sí, es un pedido que además muchos vecinos se están manifestando para que se termine esa obra. Exactamente, quedó por la mitad, una ruta que quedó sin terminar, falta la capa asfáltica, pero lo más grave es que hoy está faltando que la pinten. Provincial Debilidad